Sin señal en el celular Si otra vez me dices que no, ahogo el celu con dos cervezas Si esta vez me dices que sí, dejo el alcohol y me pongo a dieta Si tú me dices que no, me tiro desde el colgón Si tú me dices que sí, me desparrago mi corazón Y si me dices que no, exilio en San Borobón Si tú me dices que sí, vuelvo a nacer en tu corazón